No logré, no logré, no logré Diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó Y otro diablo que pasaba dijo que diablos pasó Hola que tal a todos Bienvenidos a una nueva aventura A una nueva locura del día de hoy Y pues amigos Hoy me encuentro en compañía de Chan, Nico y Zitzenon Saluden amigos, saluden Muy buena Hola Uy vean Nico Ay papi usted si es egoísta Me la iba a subir Y no me dejó amigos Vean el reto del día de hoy Vean lo que vamos a subir El día de hoy Se trata de esta volqueta Dawn y pues vean La va manejando Zitzenon Zitzenon papi por favor Concédame ese Uy veanlo Que cosa Que cosa Que cosa más impresionante De por dios Venga Venga Zitzenon Déjeme manejar papi Déjeme manejar Y le presto mi camioneta Mire Le presto mi camioneta Le presto mi camioneta Y listo papi No 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 Más tarde lo dejo Más tarde lo dejo papi Bueno Chan Las grúas Veanlas Las super grúas que traemos La mía es la mejor Que viene echando humo Y hasta suena Amigos Comienza Esta locura En realidad Creo que va a salir bastante mal Creo que Llegamos más lejos Las veces Anteriores Y pobrecita de mi camioneta No va a durar Absolutamente nada Vamos Y el camión que trajo Chan Que supuestamente Era el pro No Esa sube solito Esa sube solito ¿Será que sí? A ver Papi lo voy a mandar Déjela Déjela que se sube sola No 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 Zitzenon No me quito intracción Sí Sí no me quito intracción Papi cuando yo necesite ayuda Les pido Bueno entonces Ya No 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 Ahí no Ahí no Ahí no Hágale 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 que usted arranca Hágale Eso Nico Eso papi Venga Alguien que me Alguien que le diga a esta persona Que lo voy a matar No menos malo Te me quito de ahí Hágale Hágale Ahí está Listo papi Cuidado Cuidado Nico No le empuja 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 Ahí ahí está Ahí gana tracción Listo Ahí 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 toca es meterlo por una parte donde las llantes no queden en el aire No lo vaya a tocar No lo vaya a tocar Nico No lo toque No lo toque No lo toque Listo Sirvió la tocada Amigos no Pero y como carajo se supone que lo vamos a subir en la parte más estrecha Creo que eso va a hacer un video refail O sea Bueno Ahí entro yo Va el golpe Hágale Pégame Ya lo estoy pegando Duro duro Ay papi Quítate quítate Se fue el monstruo Se fue se fue Ahí lo prende 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 Convencido ampón Acelere Acelere ¿Qué cree que estoy haciendo? Las llantas están patinando Parse Ágale 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 Papi Le metieron mal el golpe O sea Parse no Esta vaina es imposible de subir O sea Este video No debemos ni Ni intentarlo de grabarlo O sea Es realmente imposible A ver Me voy Me voy No 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 Es que esta vaina no sube O sea No sube un bus Va a subir este traste Ahí 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 Me fui Me fui Dele 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 Sí papi Eso Eso Pégale Pégale Otra vez Ágale 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 Que estás Piles Piles Dele 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 Nico Eso 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 No papi Pero es que semejante Cuantas toneladas pesara esto Unas Unas Treinta toneladas Y antes va cargado de arena Y antes va cargado Papi Ay pobrecito Lo pisé Listo Ahí voy con impulso Dele Nico Dele 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 la mitad Nico Papi No A ver que Chan dijo que me quitaran Usted va Ahí va Papi Yo no le dejo mover Yo no le dejo mover Yo no le dejo mover Ya 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 Creo que sirve más la camioneta de Nico que ese camión de Chan ¿Es que si no se meten detrás? Véalo 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 Cómo se levanta Vamos 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 Ahí 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 Los dos Los dos Los dos empujando Eso 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 Papi Ya Ya Aguántelo 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 Este es el desmadre más hijo de madre que hemos hecho nosotros Aguántelo Prendela Acelérale Ahí 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 arranca Ahí arranca Ahí arranca Ahí arranca Ahí arranca No la golpeen No le peguen No le peguen No le peguen No le peguen Dejen que meterme Es que lo que pasa es que si yo los empujo Los camionetas se meten debajo Sí Dejen que solo Chan me empuje Y más bien ustedes se vienen detrás pegándole el carro de Chan Pero ¿Quién te hace? ¡Zenón! Ahí está Pere Digo cuándo Chan Pere Pere Ahí 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 Chan Ya 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 No más No más No más No más No más No más Dele Dele Otro Dele Otro Dele Otro Rápido Es que si lo pega al borde de la montaña Lo iba a subir Prendela 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 Tengo una idea De reversa De reversa De reversa Papi Sí Es que su camión golpea el volco Entonces ahí La levanta Mientras que si la golpea Papi Pero en reversa me va a tocar Entonces ser el más Toretto ahí Me toca movimientos Para arriba Para abajo A ver Chistaco Entonces allá No, no, no Eso, eso, eso Gracias Nico Vamos Papi Pun, pun Me meto acá Allá la pongo de reversa Allá en la parte delantera Permiso Permiso Zitzenon Papi Pero yo voy a subir Me madre Zitzenon Yo soy el que voy a subir de reversa Ok Listo Pégale 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 Eso Chan Pégale 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 Ahí Listo Ok, acá Acá ya lo pongo de reversa Vámonos Para atrás No, parce Pero esto es mucho más lento Pégale 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 Nunca Ahí está Ahí se lo voy a pegar Ahí está Hágale Que las otras dos camionetas Lo empujen Empujen Eso Otro Pero quita No, pero La dirección Parce No da dirección Usted mismo se da cuenta Que vengo girándolo Ahí está Dele, 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 dele Papi Dele, dele, dele Empujen Dele, dele, dele Espere, espere, espere Me acomodo Ahí está Dele, dele, dele Dele, dele, dele No, eso no lo mueve nadie Eso no lo mueve nadie No, parce Eso no lo mueve nadie Un tanque Tocaría un tanque Un tanque Piden un tanque Ya pido uno Tampoco ¿Será que un tanque no? El rápido ese No Creo Sí, ese, ese Yo voy a ver Hasta donde llego solo Me vine A ver Ay Mira Ay No importa No importa No Sí, sí importa Sí importa Hizo perder tracción Papi Si no Lo voy a matar Acá viene todo el día Verdad que es la mía Papi Pues por eso Por eso le advertí Que lo iba a matar Venga Bueno Chan Nos avisa Acá le explotó Acá le explotó Acá le explotó Acá le explotó Ay, me fui Bueno Chan 3, 2, 1 Amigos Vean Vean la media maravilla Que trajo Chan Hágale papi Dele No, 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 no Pero Espere, espere, espere Ahí, dele, 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 dele Eso, 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 eso Ya, 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 ya Suavecito, suavecito Espere, espere Espere lo acomodo aquí Dele, dele ahí, dele ahí Chan Dele ahí Eso, cizas Eso, eso Venga Nico En la camioneta Hágale, hágale, hágale Papi Vaya Vaya adelante Vaya adelante Escoltando Con Zitzenon Mirando a ver si hay personas Recoja A la orilla Porque hay un borde Recoja Zitzenon Nico Papi Hágale, hágale Dele, dele Chan Dele, dele, dele Último intento Realmente Si con este tanque No sube No, 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 no No le pegue el tanque No le pegue el tanque Que me gusta, grisas Hágale, papito No, 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 no No, le metimos Lobrano, Lobrano, Lobrano Diablo se cayó al agua Y otro diablo lo sacó Y otro diablo Que pasaba Dijo que diablos pasó Diablo se cayó al agua Y otro diablo lo sacó Papi Vamos, vamos, vamos Vamos nuevamente Chan No nos damos por vencidos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pégale Pégale Pégale, pégale Pégale ¿Qué pasa, Nico? Antes eras chévere No, pero es que la veo muy negra eso ya Venga, no, no, no Venga, Zitzenon Usted va a terminar explotando esta cosa Tiene que estar disparando con él Que nos va a explotar Zitzenon Zitzenon es el que siempre se le ocurre Esa maravillosa idea Ya ha arruinado como cinco videos Con esa vaina Y él sigue disparando eso Pensando que sí Que eso va a empujar Vamos No, no, no Pase, ya está echando humo Hágale, Nico Hágale, Nico Papi, vea Se lió más eficiente la camioneta de Nico Venga, 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 venga Por aquí, por aquí, por aquí Uy, 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 uy Dale, dale, Nico Dale No me la puedo creer No me la puedo creer en realidad Parte de esa camioneta le está dando una atracción increíble Hágale, Nico Papi, me deja eso, 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 ya Otra vez Me mandaron a la bondad Dale, dale, chan Dale ahí duro Último golpe, último golpe Ahí, ahí, ahí Ya, ya, déjeme aquí girar pues Sí Uy No importa, no importa Dale un golpe que me lo No, 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 no O sea, sí sirvió, pero No, dale una suavecito Otro, otro 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 Otro, otro más Otro más, papi No, parce, pero es que este monstruo no lo detiene ni el propio freno de mano Hágale, hágale, hágale Ahí, 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 ahí fue Vamos Dale, dale duro Un golpe y ya No se quede empujándolo porque pierdo tracción Ya, ya, ya Un golpe y ya Otro, otro Otro golpe Ya, no se quede empujándolo Otro, 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 otro más Jajaja ¿Qué pasa? ¡Diave María! Otro, 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 otro Eso, 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 eso Otro, otro Papi Dios mío No, 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 no Párenlo, 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 párenlo No, parce Imposible, imposible Lo paré, lo paré No No, parce Este video ¿Saben qué? ¿Lo subimos o qué? ¿Preparados? ¿Listos? Así termina esta macabra historia Y ese es el fin de un héroe llamado Este intento que realmente no valía la pena Era imposible, era imposible Pero la intención es lo que importa Pero la intención es lo que importa Sí, señores Hicimos todo Pero pues bueno Este es el triste final Mire cómo quedaron las De un héroe llamado Amigos Uy, uy, uy Y esta vaina se sigue moviendo, parce Ave María Amigos Esto ha sido todo Nos vemos En la próxima Chau, chau Digan adiós Amigos Digan adiós Adiós Un saludo a todos los chavales que nos miran Chau, nenas Chau, nenas Parce Hasta La tierra que llevaba La volqueta se quemó Era serrín Era serrín Eso